Mi nombre es Damián Velázquez, diácono permanente, y conversaré con Leonel Llorello, uno de los primeros cuatro diáconos permanentes ordenados en nuestro país en noviembre del año 1973. Casado con Lita, padre de cuatro hijos, tres nietos y dos bisnietos. Los invito a acompañarnos en este programa En Diálogo. En Diálogo Bueno, Leonel, tenerte siempre es... faltan palabras para definir. Los griegos diferenciaban entre dos tiempos, el Kairos y el Kronos. El Kairos era el mejor rostro del tiempo, el tiempo sin tiempo. Encontrarnos contigo es un Kairos. Mirá vos. ¿Cómo andás? Mejor que bien. Pocas veces te he escuchado decir que andás mal. Siempre andás bien. Siempre andás bien. Con ánimo. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre tantas cosas que ya hemos hablado, pero tal vez ahora... Y muchas de ellas vividos juntos. Y vividos juntos. Por eso, para mí también es un regalo. Vamos a arrancar con... por el principio, decía Aristóteles, es la mejor manera de arrancar. ¿Cómo fue tu llamado al diaconado? Bueno, la experiencia de formación había empezado un poco antes, después de muchos trámites. El padre Miguel Brito, que fue el que encomendó Carlos Partelli, monseñor Carlos Partelli, para que se encargara de la situación. Viajó, fue a Chile, fue a Argentina, fue a Paraguay, es decir, tuvo un panorama en Brasil. Y tuvo un panorama mejor y con todos esos elementos se empezó a ver la posibilidad del diaconado permanente en Uruguay. Miguel Brito fue el que se encargó de llevarla adelante. Porque en todos esos lados ya existía. Sí, sí. En los otros lados, donde él viajó, ya existía. Entonces, bueno, fueron cayendo candidatos. Y en un momento vinieron a la parroquia a hablar un poquito de lo que estaba pasando. Es decir, la iniciación de una experiencia nueva de ministros participando del sacramento, pero casados. Entonces, esa era la gran novedad. Y contaron un poco la experiencia que estaban iniciando para hacer. A la salida, yo en ese momento era responsable laico de la parroquia. Es decir, tenía como 15 grupos, más o menos así. Y teníamos reuniones de guías. Entonces, en una reunión de guías, me dijeron, che, eso es para vos. Vos sos yo, para mí. Entonces, como insistieron, insistieron, fui a hablar con Raúl Escarrones, que en ese momento era el párroco. Joven, un Raúl Escarrones joven. Al que trataba de usted, por supuesto. Padre, mire lo que me pasó. Yo estoy de acuerdo, me dijo. Marchaste. Marché. Y entonces, el viejo Juan José Podesta, que había sido una ordenación previa, que lo ordenó Rubio, que andaba de traje con la estola. Parecía un presidente en vez de un diácono. Claro. Entonces, él me llevó de la mano prácticamente a donde estaban reunidos los otros candidatos. Y entré en el grupo un año después que ellos habían comenzado. Hicimos todo el proceso. Bueno, y después uno quiso ordenarse en Soriano. Otro estaba con compromisos a nivel diosesano, como laico responsable de diosesano. Entonces, los cuatro que quedábamos fueron los que nos ordenamos primero. Los primeros cuatro. Ahí están. Vos los nombres te los acordás. Sí, como Nome Domingo Martínez, Escribanis y Gallego Ignacio Fernández. Estamos hablando del año... 73. 73. Que se ordenaron en... ¿En qué lugar? En la catedral. En catedral. Catedral. O sea que fue un año ahí... Fermental, por llamarlo de alguna manera. Fue una experiencia muy especial. Porque en junio fue el golpe. En junio el golpe. Por eso nosotros nos llamaron los chichones porque vinimos después del golpe. Unos meses después, claro. Unos meses después. Sí, sí. Ahora cuando un candidato al diaconado empieza el proceso, ya tiene el modelo de otros diáconos. Pongo por caso Velázquez, que ya me creí respirando ese aroma y viéndote a vos en la parroquia. Y ya tenemos otros modelos porque hay un montón, por suerte, de diáconos ordenados. O sea, vos al principio, ¿qué te imaginabas? Porque no tenías ningún modelo previo. O sea, medio como el Quijote tuviste que hacerte a vos mismo. Nada. Bueno, no a mí mismo porque el grupo enseguida se unió muchísimo. Tanto es así que nosotros salíamos de la reunión que fue en la parroquia de allá del 18 de julio. En Cordón. En Cordón. Y nos íbamos a tomar un cafecito al bar de la esquina. Y a veces a picar algo y comer algo también. Así que hicimos enseguida una muy buena relación. Y eso nos ayudó mucho que fue realmente un trabajo de equipo. Claro. De equipo, respetando un poco las diferencias. Y un trabajo excelente de Miguel Brito, que después se agregó más adelante el Pepe Bonifacino. Fueron los dos conductores un poquito, con los cuales llegamos a la primera y la segunda y tercera. Después no me acuerdo de quién se agregó más. No, Miguel estuvo hasta el final. Yo decía, decíamos recién, ¿no? En un contexto histórico muy particular, porque el año 73, pero también posconcilio, ¿no? Bueno, coincidió todos esos acontecimientos, ¿no? Claro. El Concilio Vaticano llegó acá con mucha fuerza en algunos lados. Impulsado por Monsignor Partelli. Y con un gran equipo. Padre Spadachino, el padre Ponce de León. Eran los tres que más o menos, a nivel diocesano, impulsaron la cosa. ¿Y la vinculación ahí, diaconado, concilio vaticano? Y está en el concilio vaticano el diaconado, expresamente. Es decir, es interesante porque es una iglesia que se da vuelta en la actitud del sacerdote al celebrar, mirando al pueblo. Claro. Es un signo importantísimo, ¿no? Entonces, conciencia en el concilio vaticano, yo a esta altura del partido, no puedo decir ninguna frase de memoria, pero tengo grandes conceptos que me siguen estando firmes, ¿no? Vos dijiste durante mucho tiempo que lo aprendí de vos, los gozos y las esperanzas de la gente. Son los gozos y las esperanzas de la iglesia. De la iglesia. Bueno, y eso se sintetizó más en el sentido de que una iglesia que está en el mundo, porque somos del mundo, y ese concepto no se tenía. Parecía que la iglesia era algo que balconeaba la realidad y que se centraba en la celebración de los sacramentos, fundamentalmente, y algunos movimientos que eran muy específicos, pero para nada coordinados, ¿no? Eso llegó a lo que se elaboró a nivel diocesano y a nivel nacional, lo que llamamos la pastoral de conjunto. De la pastoral de conjunto sale un poquito todo un organigrama zonal y parroquial con diferentes prioridades, con diferentes planes pastorales, pero que todos apuntaban a la presencia del laico en el mundo, en su medio. Y entonces precisábamos también un ministro que estuviera en el mundo y en su medio. Que de alguna forma eso también era como muy nuevo, porque un ministro como con tres patas, vamos a decir, en cuanto a, por un lado, la parroquia, por otro lado, el trabajo, y por otro lado, la familia. Lo dijiste todo al revés. Bien. Por eso tenemos alguien que sabe. Pero esa triple dimensión, ¿no? Sí, sí, sí. El diaconado. Bueno, de ahí, en primer lugar, al comenzar los cursos, el trabajo en la familia, ¿no? Yo ya tenía cuatro hijos ya, dos muy chicos, pero tenía cuatro hijos ya, una mayor, mayor, la mayor de todos, de los cuatro, y el segundo también. Bueno, hablar con ellos, qué les parecía. Y mi señora estuvo de acuerdo. Es decir, para esa época ya yo tenía un camino dentro de la iglesia, porque había sido responsable pastoral de la parroquia. Es decir, el responsable pastoral era el que atendía justamente los grupos que se formaban, las pequeñas comunidades, en un intento fundamental de compartir la vida, compartir la vida, que no es poca cosa, y ponerla, revisar la vida a la luz de la fe. Eran los dos grandes objetivos. Revisar la vida a la luz de la fe. Y eso llevaba a que tuviéramos un método de revisión y que tratáramos de aplicarlo. A nivel ese método se fue naturalizando, perdió el esquema rígido, y era compartir la vida fundamentalmente, ¿no? Y hacer la síntesis, es decir, vivir lo que celebramos y celebrar lo que vivimos. Eso yo creo que es una síntesis bastante importante, ¿no? De coherencia. Y eso, ya que estamos en tema, esas tres dimensiones del diaconado, ¿a vos te fue difícil como llevarlo en estos 50 años? Por ejemplo, ¿qué rol tuvo Olita? Fundamental. Primera cosa es que estábamos los dos en el mismo grupo. Claro. En el mismo grupo que se llamaba Emmaus. Emmaus. Y entonces había reuniones también de todos los grupos de la parroquia, cada tanto. Cada grupo tenía su guía, los guías nos reuníamos y preparaban conmigo las propuestas de las noticias nuevas que llegaban de la diócesis. Entonces era una riqueza muy grande, ¿no? Y también hacíamos asambleado, nos reuníamos todos y dábamos algunos puntos de referencia o traíamos a alguien que diera algunas referencias para enriquecer un poquito el material que teníamos. Fue una riqueza estupenda. Y yo me acuerdo haberte oído también decir a vos todo el tema de ser complemento del otro. Por ejemplo, cuando Lita tenía que estudiar, porque Lita hizo medicina, vos te quedabas con los nenes. Ah, sí. Se los sacaba a pasear y hacíamos el descubrimiento de Montevideo, le decíamos. Claro. Hasta que se cansaban, entraba un boliche, compramos una Coca-Cola y nos veníamos en Onigua después para casa. Bien. ¿Y cómo recibió la comunidad, el diaconado tuyo? Bueno, yo tenía una ventaja que ya tenía una serie de grupos con los que trabajaba con ellos, se reunían entre ellos, se reunían conmigo, yo los visitaba a los grupos. Entonces había un núcleo fuerte en la parruquia que ya lo tomó como una cosa natural. Después, bueno, el rol del diácono, no solamente a nivel del trabajo con los grupos, sino a nivel de las celebraciones, el colaborar en los bautismos, el colaborar en los casamientos, en concelebrar con el párroco los domingos o en alguna celebración especial, a veces predicar. Así que era bastante completo el esquema. Claro. Y después tener un equipo, consejos parroquiales muy fuertes, que tenían representación de todo lo que había en la parroquia y presididos por el párroco. Y entonces ahí poníamos en común y elaborábamos siempre con la base de aquellos principios que tenía el actuar de la Iglesia del Uruguay, en este caso, pero que se reflejaba en lo que había dicho el Concilio Vaticano. Se apuntaba, ¿no? Porque eso fue... Y que había que aterrizarlo. Había que aterrizarlo. Claro. Y de aquellas épocas, ¿qué cosas recordás? De los inicios ahí, de las comunidades esas preconciliares. Y en realidad, cuando nos apretaban un poco, por ejemplo, te digo una, los padres de los chiquilines, que a veces querían hablar, a ver con quién estaban los chiquilines, y entonces hacerles entender a los padres cómo podía ser que un cura fuera casado. Esa era la terminología en general. Entonces, aplicarle todo el proceso, adaptarlo con parábolas al estilo de don Cristo, adecuarlo con palabras, haciendo parábolas para que entendieran, bajarlo, aterrizarlo. Eso nos ayudó mucho para cada más aterrizar el tema en la vida de la gente. Incluso de los no integrados a un grupo, de la familia. En mi familia había gente que no estaba de acuerdo. Las horas que perdés ahí podías tomar otro trabajo para atender mejor a tu familia. Claro. Claro. Pero era un problema de prioridades que dentro del núcleo de la familia y los hijos mayores se había clarificado y en la vida estábamos todos de acuerdo. Claro. Por eso el tema este de vivirlo como con cierto equilibrio, las tres cosas. Exacto. Y al día de hoy, sabés que a mí cuando me ven casando y decís que sos casado, siempre moves a comentarios. Yo digo, yo lo aclaro por si me ven de la mano de una morocha muy linda que no digan, mirá la iglesia hasta acá es peor. pero es cierto que... A mí me ha pasado. Claro. Y te ven haciendo los mandados, por ejemplo. ¿No? Y fue el cura que casó a los muchachos. Exacto. Fue el esposo de la doctora fue el que bautizó a mi hijo. Claro, por eso. Sí, sí, es una cosa... Bueno, y eso, me hablaste muy bien de eso de aterrizar el concilio en las pequeñas comunidades y que yo también lo viví eso, ¿no? De los grupos de la parroquia y eso. Pasaron 50 años. El tango dice que 20 años no es nada. 50 años capaz que sí. Es mucho. Hoy por hoy el diaconado permanente 50 años después ¿a qué está llamado? Mirá, es una pregunta difícil. No es para 5 minutos. En general los diáconos en este momento están tratando de hacer en la parroquia que le corresponde lo que pueden porque hay una diversidad tan grande ¿verdad? Al no haber no existir ya con tanta fuerza la estructura, ¿no? Ya los consejos zonales son muy pobres la gente no tiene tiempo para nada porque vivimos a otro ritmo eso es fundamental vivimos a otro ritmo todos estamos apurados y a veces no hay tiempo para las cosas que habría que hacer eso es una realidad de todos desde el primer desde el más sencillo hasta el más alto estamos llenos de actividades y a un ritmo que realmente no tenemos tiempo se nos agotó el tiempo entonces ya este muchos diáconos sobre todo los últimos que se ordenaron entran a la parroquia con a veces la aprobación y a veces la media aprobación del párroco porque ya no tenemos una formación en pastoral de conjunto es decir que todos intentamos vivir los mismos principios entonces se están prevaleciendo otra vez aquellas cosas originales de la iglesia que son los sacramentos hay reuniones de laicos pero los grupos vinieron muy abajo casi diría yo que hay muy pocos grupos la iglesia se expresa mejor en la iglesia preferida del señor en la gente más pobre ahí hay más grupos hay más curas que se integraron hay algunos diáconos que fundaron en medio de asentamientos comunidades así que también hay esas noticias buenas ¿no? de un cuanto algunos parecido no igual pero parecido a la experiencia del padre Cacho que a nosotros nos tocó muy de cerca yo te lo escuché más de una vez que el diácono está al servicio de los pobres y para animar a la gente las dos cosas que vos estás diciendo hoy por hoy entonces desde tu experiencia hay algunas preguntas que se tocan pero desde tu experiencia vos a los que están iniciando o en algún momento iniciarán o capaz que alguien que nos está viendo que se cuestiona si ser diácono o no vos ¿qué le dirías? que se quede tranquilo que ya se le pasa quedate tranquilo que se te pasa no este mirá normalmente empiezo diciendo que yo soy un hombre de familia y que lo que hago en iglesia lo hago en familia también en el sentido de aplicar dentro de lo posible y con las limitaciones que tenemos como seres humanos de vivir lo que se cree y creer en lo que se vive de vivir de acuerdo a lo que celebro y celebrar de acuerdo a lo que vivo ahí la gente empieza a entender un poco la cosa porque estoy en iglesia y porque estoy en el mundo y porque el lugar de la familia ahí en esa libertad se pierden muchas cosas importantes por ejemplo hay una cantidad importante dentro del cuerpo diaconal nacional que los hijos no van a misa por ejemplo pero yo ahí digo que yo a mis hijos los crié para que fueran buena gente y en eso estoy orgulloso y doy fe y en estos 50 años si te pido que recuerdes algo en particular un hecho en particular de estos 50 años de servicio que pudieras evocar mira hay muchos pero yo creo que el primer susto grande que me llevé fue la primera vez que en una con celebración tuve que estar al costado del obispo cuando me di vuelta en la procesión de entrada y me senté en el banquito y miré y dije ¿qué hago yo acá? ¿y el obispo ahí era Partelli? era Partelli claro nos acompañó mucho Partelli con su modo especial de ser claro pero muy una vez me acuerdo en un viaje que hacíamos en un ómnibus que íbamos a Maldonado para hacer un encuentro de diáconos que nos juntamos todos los vinieron los del Canelones los de los de Colonia todos y nos fuimos todos en un ómnibus para Maldonado nos presentamos todos todos dijo que eran diáconos la familia todo y agarró el micrófono Partelli y dijo yo soy Carlos Partelli 56 años de diácono claro el Papa el Jueves Santo se pone la estola diaconal para lavar los pies porque claro no dejan de ser diáconos no dejan de ser diáconos y un hecho no te voy a preguntar por los por los insabores que debe haber habido como en la vida misma pero un hecho lindo ahí que rescates son muchos son muchos yo tuve la suerte no sé si por mi forma natural de ser que no es mérito no es mérito porque uno es como es este he tenido una forma de ser que a la gente no le que se entendían conmigo entonces tuve muchas cosas satisfacciones grandes ya te digo sala de espera en casa mi señora pediatra atendiendo a sus pacientes entro yo mira el padre que te bautizó a los nenes que venían a atenderse con mi señora ¿no? y claro este entonces el padre el padre que te bautizó normalmente no no fue nunca bien promocionado el diaconado permanente en el Uruguay muchos diáconos tuvieron problemas de coincidencia en la línea pastoral a seguir en las parroquias en las parroquias de todo el Uruguay ¿no? eso pasó y sigue pasando este es un poco también por donde va el mundo ¿no? en este momento de repente comemos arroz todos los días pero tenemos coche tenemos coche nuevo pasa mucho pasa mucho yo me acuerdo que una vez te aplaudieron una homilía tu padre que nunca nunca vi hacer eso así que rescato yo un hecho lindo y yo le hice una reverencia de estos de estos 50 años y una vez también la parroquia te aplaudió de pie y eso fue hace poco hace poquito porque yo en general no voy a misa porque me trae la comunión todos los fines de semana y yo celebro la palabra con mi señora es decir que yo estoy prácticamente hace dos años ella se fracturó y no se pudo recuperar del todo mentalmente tiene siempre la sensación de que se va a caer y entonces prácticamente estoy al servicio de ella porque mis hijos no pueden cubrir todas las horas todos trabajan entonces todos los huecos yo estoy permanente en casa por eso que no voy a la parroquia una semana santa como está el viernes santo que es la celebración a las tres de la tarde generalmente voy hasta la parroquia estaba Aurelio Vázquez de parroquia y estabas vos y un día con un suelto que andaba por ahí se le ocurrió después de la bendición hablar del diácono viejo que estaba sentado entre toda la gente y entonces la gente empezó a aplaudir y yo empecé a aplaudir también pero después me di vuelta y estaban todos de pie ¿qué querés que te diga? y lo pediría cien veces más ese aplauso porque para todos nosotros para cualquiera que inicia tú el otro día me hablabas fuera de cámara de cuando fuiste al encuentro nacional que empezaron a desfilar los candidatos para conocerte y los candidatos no los ordenados para conocerte y que Miguel Martínez te dijo che que pusiste un kiosco que tenías tanta clientela y porque para todos nosotros sos y seguirás siendo un referente porque fuiste del que abriste el camino de aquellos cuatro quedás solo tú ¿no? solo yo solo vos de aquellas de aquellas épocas de aquellas épocas solo vos acá los demás nos acompañan desde otro lugar todas las noches nos juntamos todas las muy falquiano Oliver Falco dice que permanentemente conversaba con sus amigos muertos y de alguna forma el reino empieza acá el reino la fiesta del reino comienza acá como dice la canción y vos también trajiste una foto ahí que estaban los cuatro primeros estábamos los cuatro primeros los cuatro primeros yo la verdad que tuve una bendición de haber estado en la parroquia del reducto porque para mí cuando tú me invitaste que me dijiste mirá que hay una invitación al diaconado y mi candidato sos vos a ver si arrancás lo que el viejo terminó yo te lo dije distinto te dije sos capaz de agarrar el bastón de tu viejo y ahí fue que porque el viejo había arrancado el proceso y falleció ahí en la mitad y bueno y con esa así que el idioma español es muy rico pero a veces dice Becker palabras que fueran a un tiempo suspiros y risas colores y notas no existen me encantaría tener para vos palabras de agradecimiento que fueran un tiempo suspiros y risas colores y notas esa es la riqueza que vos tenés como aparte como diácono como literato como literato y que ahí me saca ventaja en Pilo haciendo el verso que te voy a sacar bueno Lionel te agradecemos en Pila que hayas estado con nosotros en este momento otra vez más tuvimos una radial ahora tuvimos una televisiva nos vamos para arriba quien sabe la tercera donde va a ser pero bueno me temo que va a ser en otras circunstancias te agradecemos mucho por haber estado ha sido una alegría enorme estar una alegría enorme estar estar en este momento contigo con esta gente que como me tienen que mimar a esta altura de mi vida me fueron a buscar y me van a llevar de vuelta y nos hacen señas atrás de cámara nos hacen señas atrás de cámara nos hacen señas atrás de cámara bueno y las palabras son muy lindas pero tenemos algo material para obsequiarte que es un presente de LEA librería editorial arquidiocesana en sus dos locales uno en Cerrito 473 y el otro en Solano García porque abrieron otro local 2517 así que ese es el presente de LEA que es un detallecito este aviso sale también en la filmación este aviso también sale en la filmación va completo muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima vez quien sabe dónde